Todavía nadie sabe lo que son o de que están hechos Lo que todo mundo sabe es que son hot nuts Son dos cacahuates en una botana Y son dos botanas en el mismo cacahuate O sea, no, entonces no entiendes Mira, hot nuts son solo hot nuts Ay, no sé El chiste es que son los mejores Son más que simples cacahuates Son buenísimos Son los afénticos Ya me habían dicho que están buenísimos Son los nuevos hot nuts hiper limón Son como los hot nuts, pero estos tienen hiper limón Todavía no sé cómo los hacen Lo que sí sé es que me fascina Mis hot nuts y mis hot nuts hiper limón Próbalos